Emmanuel Macron declaraba ayer aquí en Jerusalén ante Netanyahu que Israel tiene pleno derecho a defenderse, decía, sin piedad de Hamas y ha propuesto que la coalición internacional que lucha contra el Daesh en Irak y Siria amplíe sus objetivos también contra Hamas en Gaza. Pero también ha dicho que Israel debe permitir una negociación política con Palestina para poder alcanzar la estabilidad en Oriente Próximo. El primer ministro israelí ha agradecido el apoyo de Macron, ha prometido que acabarán, que barrerán a Hamas y ha acusado a la organización de esconderse tras la población civil. Después Macron se veía en Cisjordania con Abbas, el líder palestino, decía que no aceptarán una solución militar para este conflicto y teme que se arrastre a la población civil a un nuevo éxodo masivo como el que tuvo lugar en los años 40 del siglo XX. En Ramallah, en la sede de la Autoridad Nacional Palestina, el presidente Mahmoud Abbas lee una declaración ante el presidente francés. Israel es responsable de los acontecimientos que tienen lugar hoy, al igual que los países del mundo que alentaron la ocupación israelí. Les dieron cobertura y protección. Habla de las responsabilidades ante el histórico conflicto en Oriente Próximo. Antes de Macron han pasado estas últimas semanas por la sede de la Autoridad Palestina, el secretario de Estado estadounidense o el primer ministro holandés. Visitas que son ya en los últimos años casi protocolarias. Los interlocutores de Mahmoud Abbas conocen el escaso peso del presidente entre la población palestina, no solo en Gaza, también en Cisjordania. Abbas tiene 88 años. Lleva como presidente de la Autoridad Palestina desde 2005. Las elecciones se han ido aplazando una y otra vez. Y si las hubiera, los sondeos indican un amplio apoyo de Hamas en Cisjordania. Con una población que vive en permanente sentimiento de humillación e ira ante la ocupación israelí y la ampliación de las colonias. A la autoridad se la considera un decorado, sin contenido, sometida a las decisiones de Israel y su seguridad.